Humberto Otasú, el juez que está investigando el caso del senador Edgardo Cuey, recordemos el miércoles de la semana pasada, fue sorprendido con 200 mil dólares, más de 200 mil dólares en su poder, cuando intentaba cruzar la frontera de Brasil a Paraguay. Está con prisión domiciliaria y de hecho el juez habló y entre una de las preguntas que todo el mundo quería saber, bueno, ¿va a volver a Argentina? ¿va a enfrentar el proceso penal en la Argentina? Y dijo que por ahora no, en primer motivo, porque nadie de la justicia argentina lo solicitó. Claro, nadie pidió que volviera. Esto que como nadie se hace cargo de quien pertenece, nadie lo quiere, parece. Bueno, convengamos también que el delito se cometió en Paraguay y además acá en la Argentina, a menos que se lo hubiera encontrado entrando en la misma situación, tampoco sería, bueno, por la ley que protege a los legisladores, sería más difícil. Sí, claro, de todos modos, al ser un delito cometido, claro, en flagrancia, no le queda otra opción que ser detenido, pero, y hablando del proceso de detención, ayer el juez dio un par de señales, hablando sobre todo sobre las condiciones de detención en el departamento donde está, porque había dudas que si el edificio tenía pileta, no tenía pileta, ¿cuánto costaba? Bueno, se vieron imágenes de un departamento premium, con amenities y todo tipo de comodidades. Y según lo que dijo el juez, no pueden salir del departamento. No, no pueden llegar a la pileta. No pueden llegar, ah, perfecto. Así que si sale del departamento, ya estaría violando la restricción de la prisión domiciliaria. Eso es lo que explicó el juez. Y dijo, por lo menos que se pasen 15 días sin ver el sol. O sea, 15 días. Estamos hablando de que es un delito que puede tener una pena de dos años y medio de prisión, es decir, que es un delito excarcelable, no va a ir a la cárcel Cueyder por esto, pero como mínimo puede pasarse dos días en prisión. Y 15 días es así, encerradito el departamento. Y eso uno sorprende un poco desde la mirada argentina, no es para meterse con las leyes paraguayas, pero sorprende un poco la baja pena del contrabando en Paraguay, porque en este caso fueron 200 mil dólares, puede ser cualquier otra cosa. Claro, lo que pasa es que como es en grado tentativa, no lo hizo. O sea, lo sorprendieron y intentaron hacerlo, ahí cambia todo. Distinto es que vos contrabandeaste y te encuentran después cometiendo un acto ilícito con el dinero contrabandado. Eso ya es distinto. Bueno, y ese es punto de la investigación en definitiva, que sí desde la Argentina tendría que tener un correlato, que es, bueno, este es un viaje del que se certificaron que hubo muchos más, que hubo más en el pasado y que eso en definitiva también fueron a Paraguay. Y hay que ver si la justicia paraguaya o si la justicia argentina, con otro encuadramiento, tiene que investigar, porque, bueno, hay una sospecha bien firme de que esto era un modus operandi y no fue un cruce por única vez. Absolutamente, el origen del dinero es clave, sobre todo estamos hablando de un senador de la Nación, que además, más allá de, llamamos el chiquitaje de los contratos que tenía en el Senado y demás, estamos hablando de un senador de la Nación que tiene un sueldo, por más que sea importante, 8 o 9 millones de pesos. Bueno, de más, ¿no? Claro. Además le estamos pagando... Reconocer 200 mil dólares es difícil, y hace más de dos años que no presenta su declaración jurada de bienes, por lo tanto, hay una sospecha de qué pasa con el patrimonio de este senador, que llegó con un color político al Senado e inició un proceso de alejamiento del kirchnerismo, y hoy está mucho más cerca del gobierno, de hecho, votando con el oficialismo. Y acá, de hecho, entramos en la otra pata, que no es la judicial, la pata política es qué va a pasar con Cueyder. El kirchnerismo solicitó una sesión para este jueves para expulsarlo. Todavía hay mucha incertidumbre de qué puede pasar, porque necesitan el número clave de 37 senadores sentaditos para dar quórum, hay dudas, o sea, no los tiene el kirchnerismo, tiene que sumar de otras bancadas. O sea, no es una escribanía, al ser. No, claramente, y después lograr emitir un dictamen con el dos tercios de los presentes, es muy difícil, si están solitos, lo logran fácil, si sientan los demás y vienen a decir que no, no lo logran, y después la misma mayoría para aprobar el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo quiere echarlo a Cueyder, porque detrás de Cueyder la suplente es una diputada provincial enterriana de la Cámpora, que por supuesto se sumaría automáticamente a la bancada de Unión por la Paz. Claro, ese es el truco y la paradoja de que es el propio kirchnerismo que a un senador que entró por ellos mismos quiera ser restituido. Bueno, es el clásico borocotazo, se decía en una época, el senador dejó de votar tan alineado con el kirchnerismo y en muchos casos vitales para el gobierno, vota con el gobierno, con lo cual le conviene al kirchnerismo reemplazarlo por esto que te decía Damián, una senadora camporista. Pero claro, acá va a quedar median offside el gobierno y el resto de la oposición, con qué actitud toma, porque la verdad que éticamente lo que está proponiendo el kirchnerismo es lo más lógico, hay que decirlo. Que lo haga por motivos diferentes al que a uno le gustaría es otro tema. Lo concreto es que... Corresponde a apartarlo del cuerpo. Exacto, es lo que uno desearía por parte de todos los legisladores. Bueno, habrá que ver entonces si el resto de la oposición da quórum o no y cómo argumenta. Y el reproche es la doble vara. Sostuvieron a Alperovich cinco años acusado de un abuso sexual con una suspensión de su banca no habiendo sido expulsado. Ahora una persona que también tiene un delito acusado que es menos grave, contrabando no es lo mismo que un delito sexual, ahora lo querés echar. Bueno, la diferencia puede ser la flagrancia, lo sorprendieron, no es que tiene que demostrar la culpabilidad de la justicia y se presume la inocencia. En este caso ya está aprobada la culpabilidad, hay que explicar de dónde salió la plata. Esa es la diferencia, digamos, del argumento jurídico para sostener la expulsión. La pregunta es, ¿qué va a pasar? La respuesta es política. A ver si van a bancarse el oficialismo, que la oposición gane un lugar, o bien van a dejar las cosas como están. El jueves se va a saber. Hoy el PRO define su posición.